Absolutamente, el tiempo, el clima está loco, como decíamos, siempre parece estar raro, siempre está cambiando, sin embargo, suceden a veces cosas que están fuera dentro de todos los gráficos estadísticos. En el norte, en la Ruta 5, sí señor, habría nevado, llovió copiosamente y vientos de todos estos kilómetros por hora, sí señor. En la región de Atacama, este era el paisaje absolutamente insólito para las personas que han vivido ahí por décadas. No lo pueden entender, ¿cómo es posible? Se parece incluso como alguna vez en Santiago, cercano a Navidad, a fines de Diciembre, nevó incluso en Providencia, ella en la capital. Así de raro, ¿te acuerdas de aquella vez? Sí señor. Pues bien, si bien hoy todo parece normal, hubo un pequeño día de furia en aquella región de nuestro país. Y aquí comienzan las preguntas, si desde el año pasado, ¿te acuerdas cuando revisamos el clima contra la humanidad, Pollo? Que hay trombas marinas en el sur de Chile, en lugares donde nunca llueve de repente se forman verdaderas pozas por todos lados. Donde generalmente eran un clima templado y agradable, la gente ya sea se muere de calor, deshidratada, o por extremos fríos que finalmente quedan estados de hipotermio en las personas. Aparte de la explicación de que en el calentamiento global la gente piensa en sequía, también refleja en el calentamiento global mayor evaporación, por ende temporadas de lluvias. Exacto. No es que esta cosa se vaya a... Acabar en el clavo Pollo. O sea, el cambio climático se ve precisamente donde la gente dice, bueno, calentamiento lo asocia a sequedad, pero la evaporación es lluvia, está clarísimo. Exactamente. Y como tú alguna vez lo dijiste, Pollo, las personas cuando hablan del efecto, así como invernadero, de calentamiento global, finalmente lo que sucede es, al no seguir pasando los rayos solares, se provoca lo contrario. El paisaje que estamos viendo ahí, curioso y inexplicable para el norte de Chile, probablemente es al que nos vamos a tener que acostumbrar en gran parte hiporeones, porque dicen que se viene, y no lo digo yo, lo dicen los mayas, lo dicen los egipcios, así en antiguas civilizaciones, se viene la nueva era del hielo, se viene un nuevo estado de glaciación. Si por un lado se están derritiendo, el esparcimiento de las capas polares finalmente va a terminar, junto con el enfriamiento completo de la Tierra, que ese sea el paisaje común en todo el planeta. Amigos míos, los invito a ver un video introductorio de esta nota, porque les voy a demostrar, a través de lo que dicen culturas antiguas, de que esto era inevitable. Estaba predicho, como decían en The Haul. Muchos expertos creen que estamos a punto de experimentar un rápido cambio climático, que podría convertirse en una amenaza para nuestra supervivencia. Los científicos preven que en tan solo unas décadas, el cambio climático podría escaparse nos totalmente de las manos. No habrá tiempo de adaptación, o de recuperación ante este frío mortal. La catástrofe climática podría comenzar con subidas y bajadas bruscas de temperaturas, del frío al calor, y así sucesivamente durante décadas. Paradójicamente, a medida que la temperatura subiera en el sur, el norte se volvería mucho más frío. Algunos expertos prevén una bajada de 10 grados en las temperaturas invernales medias de algunas zonas. Irónicamente, el mismo cambio climático no solo podría provocar condiciones similares a las del Ártico, creando posiblemente una mini edad de hielo en algunas zonas de América del Norte y de Europa, sino que provocaría numerosas sequías y tormentas aún más desastrosas en otros lugares. Entre el año 2012, dicen climatólogos expertos y personas que estudian los procesos de cómo podría llegar a evolucionar el clima de aquí en adelante. Entre el 2012 y el 2015, la temperatura comenzaría a bajar a un punto de que los menos bajo cero...